Noticias de chismes turcos. Bienvenido a nuestro canal. Le recomendamos ver nuestro video para obtener información detallada sobre el tema. Nuestro canal de noticias de chismes turcos compartirá con usted las noticias de celebridades turcas que se hablan entre bastidores todos los días. Serviremos informando de los temas tratados a puerta cerrada. Estimados amigos, les recomendamos ver nuestros videos para apoyar nuestro canal. Y queremos que sigas nuestro canal. Llegó la noticia esperada. Berguzhar Corel vuelve a los escenarios. La famosa actriz Berguzhar Corel llegó a las pantallas con la serie de televisión Batam Mshenshin. La actriz, que está casada con su colega Litter Hens, se tomó un tiempo de descanso de las pantallas tras dar a luz a su segundo hijo. En tanto, la famosa actriz, que el año pasado tomó en brazos a su hija Leila, se hizo cargo de sus tres hijos en este proceso. Berguzhar Corel, que se ha ganado la vida en Londres con su familia nuclear, viaja entre Londres y Estambul. La actriz, quien es la cara publicitaria de una marca, apareció frente a sus fans con un comercial. Mientras los fanáticos esperaban un nuevo proyecto de la actriz, llegó la feliz noticia de parte de Berguzhar Corel. La actriz anunció la buena noticia en las redes sociales. El actor volverá a los escenarios con Gilsson Boys para un solo jugador. Berguzhar Corel compartió con sus fans en su cuenta de Instagram, Aguante. Dio su mensaje. Berguzhar Corel, quien fue apreciada por su actuación en el escenario, se tomó un descanso de este proyecto que tanto amaba, debido a un problema que experimentó durante su embarazo, con el asesoramiento de un médico. Posteriormente, no pudo subir al escenario debido a la epidemia de COVID-19. Como se sabe, la realización de teatros se ha detenido por un tiempo debido a la epidemia. Berguzhar Corel, que dio a luz a su hijo Ann con buena salud en marzo de 2020, participó en el escenario con Gilsson Boys, pero se tomó un descanso tras el nacimiento de su hija Leila. El anuncio del regreso del actor a los escenarios generó revuelo entre sus fans. Estimados oyentes de nuestro canal de noticias de chismes turcos, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. No olvides seguir nuestro canal de noticias de chismes turcos para conocer noticias secretas sobre jugadores turcos. Estaríamos felices si apoyas nuestro canal dando me gusta a nuestros vídeos. Gracias por escucharnos. Espero verlos en nuevos vídeos, adiós.